¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dance! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Gelijk 30 graden, warmer die is! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Firmo a las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Eh! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Haga provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Quiero desnudarte a veces despacito Quiero desnudarte a veces despacito Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Elwicero Quiero decir La rap Es de rango 、 esa 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 Quiero decir El Quiero decir No, eso es un 9! ¡Vamos! ¿Sabes qué es? ¡Vamos a la sex appeal! Me haces un hombre o un hombre que no es un hombre que no es muy bien. ¡Y Rolf Sanchez, no es necesario hacer un track con este guy! ¡No, no, no! ¡Ahí es un artista! Hay momentos en que piensas cuando me parece que el danso es más soepele. Pero yo me imagino que este es muy bueno de la partida. Para mí me dices un 8. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy muy contento con esto. Mezalmente estoy muy contento. Y ahora me parece muy divertido. Yo creo que es un poco menos showy. Porque es realmente. En vez de estar con la dame, estoy con una dame. Y yo creo que es un buen momento. En vez de estar conmigo, yo estoy con la dame. Un 8. Para mí. Oh! ¡Moeie cifras! ¡Dat brengt jouw totaal score op! 67,5 puntos!